¡Feliz Navidad! En estas fiestas les deseamos mucha salud, amor y muchísima paz. Gracias por elegirla. Profera 2019 Queremos desearle a todos nuestros pacientes una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que el 2019 sea un año de mucha salud, amor y paz. ¡Felices Vientas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!